No tengo idea si se puede filmar de noche, pero pruebo Llevo mi primera hora de caminata, escucho mucha agua Está húmedo acá, creo que voy a estar por llegar a algún lugar donde tengo que cruzar el río Donde están los palos me parece, pero no estoy seguro Este pedazo sube, no da descanso Acá escucho el río Supongo que la cámara lo debe captar El sonido, digo Estas plantas me gustan Son raras Tienen unas florcitas azules Están paraditas Parecen muy verdes Como con mucha agua adentro Zona de escaloncitos Signo de que trepa Ok Ok